estábamos hasta allá y le dije, pues yo no sé dónde era, necesitaré acompañarme usted dijo, sí, bueno, está bueno, yo le dije, le voy a llegar un kilo, le dijo, está bueno, sí, yo luego como quiera hablo con él pero pues no, yo creo que no hablo con usted, o sea, o sea, se le olvidaría, quién sabe pero fui los de acá hasta allá, hasta allá donde trabajan pero ya fue en la aunque, pero fue ya en la noche, porque pues yo apenas estaba haciendo la cena ¿me entiende? estaba haciendo la cena y le dije, pues déme chance de cenar dije, porque no hemos comido, almorzamos temprano y no hemos comido porque yo estaba haciendo lo de las redilas y cosas así dijo, sí, está bueno, no, pues el cabrón que pues ya, fui por ellos y ya los llevé hasta allá y pues ya regresamos ¿me entiende? para que, para que usted sepa que le di un reto para allá porque yo le dije, yo le voy a llegar un kilo, le digo, está bueno ya que, así quedó ya sé, no me pinche camión, llegó hasta ahí y se le chingó el motor hasta ahí hasta la primera fila, ahí se calentó un tiempo, le echamos agua, ya prendió y nomás alcanzé a llegar ahí a los portales, ahí a la entrada de ellos, el dorado hasta ahí llegó otra vez y ya los dejé ahí me regresé y iba a comer este, y ya luego cuando fui por ellos, pues ya habían llevado el camión para allá pero pues así, tienen que dejar que se enfríe chingo el rato y ya luego lo camina otro rato y luego vuelve a pararse pero sí, ese chingo el camión sí, se calienta el chingo, son las cabezas ¿me entiende? este, pero pues no, eso ya es bronca de ellos yo nomás fui a dejar fui a dejar a los señores estos que porque le tenían que dejar de comer a las vacas, a los becerros, quién sé qué ron no, pues está bueno este, y bueno, fue lo que pasó nomás ese día, que fue el sábado sí, fue el sábado en la noche este, y ya ayer domingo, pues no, todo estuvo tranquilo aquí estuve trabajando como quieran lo que les digo, en las religias y cosas así este, y ya las dejé listas nomás para pintarlas ahora y yo estaba con eso de que chinga, a ver si no llueve porque pues si llueve no las puedo pintar y amaneció ahora bien nublado pero con aire, y dije no, pues está corriendo como quiera el aire y se lleva las nubes este, y no, haga de cuenta que luego salió el suelo un rato y puse la troca aquí en la orilla de la casa para agarrar tantita sombra y pinté la mitad y luego la volteé y pinté la otra mitad y ya la arrimé para allá, para el solecito este, y dije que desce que un rato y luego fui y la puse allá, allá donde usted la pone y dije no, ya la libré y ahorita ya tiene como unas dos horas yo creo, hora y media, dos horas que la puse allá y ya cayó el agua, o sea, ya la pintura ya está amarrada, ya está afianzada ya no pasa nada y lo primero que hice en la mañana fue pintar lo que es la tela por dentro y por fuera y ya quedó toda esa, ya se quitó la lluvia solamente era una nube las que? ah, sí, pues les di más altura les di más altura con el material que traje le di un poquito más altura y sí, pues ahí quedó ay, los coyotes no, pero ya con eso, por lo que usted quiere ya se le protegió el vidrio ya con eso tiene y pues obviamente le puse los largueros para que pueda amarrar ahí algo no, sí quedaron bien ahora que venga las va a ver como otro en el cielo no, se está batallando con la señal no, yo que ese camarada también me habló como a mediodía este, y me dijo, oye, no hombre se está batallando un chido con la señal y que esto y que lo que acá en el, por el primer rato en la camioneta el estéreo y están diciendo eso que no hay internet en todo el porque es casi a nivel mundial todo el mundo piedras negras acuña todos los están batallando con ese rato quién sabe qué pasa quién sabe ese pala madre ahí está ya se acabó la lluvia